En Proveedores Integrales del Norte, cubrimos cada una de las necesidades de nuestros clientes, desde el pequeño almacén hasta la gran empresa de la región. Contamos con las mejores marcas, además de tener una cobertura a nivel nacional y una dinámica distribución. Tenemos un amplio mix de productos en diferentes categorías como artículos de escritorio, cafetería, aseo, alimentos y tecnología. Venga a visitarnos a la COIPA 681, Barrio Industrial La Chimba, Antofagasta. ¡Gracias!